¡Unas escenas increíbles en Strikalandia! Los Super Strikas están demostrando por qué son los mejores. Dancing Rasta está mostrando por qué es el Capitán. El Matador y Tigre Tornado están cubriendo sus posiciones. ¡Se la pasa a Tigre! ¡Ela una bloma! ¡Se la pasa a... ¡El Capitán... Dancing Rasta! Cielos, la habilidad de Rasta es increíble. ¡Chakes, ahora! ¡Lo va a lograr! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Qué liderazgo! ¡Los Super Strikas son imparables! Con lo cual está siendo atacada. ¡Y el arquero de Super Strikas, el Gigante, la saca como un volador! ¡Directo al bloque! ¡El bloque se la pasa al Capitán Rasta! ¡Él está buscando a Tigre Tornado! ¡Tragi! ¡Tragi! ¡Tragi en el ala izquierda! ¡Veamos de qué está hecho! ¡Increíble! ¡Tiene mucho ritmo! ¡Oh la la! ¡Es como si estuviera bailando! ¡Guau! ¡Grandioso lo que acaba de hacer el matador! ¡Es verdad! ¡Con Tranqui los Strikas tienen que estar en el lugar indicado en el momento apropiado! ¡Oh! ¡Aquí viene Tranqui de nuevo! ¡Suavizarlo! ¡Ritmo! ¡Entonces cuando la muevo fácilmente la pruebo! ¡Esta es mía! ¡Espectacular! ¡Rasta lleva el balón! ¡Hermoso! ¡Es el hombre del que hablábamos! ¡Primero debo suavizarlo! ¡Guau! ¡Qué buen bloque! Luego el ritmo ¡Así que cuando la quiero mover! ¡Puedo probarlo fácilmente! ¡Y para terminar! ¡En fase de precisión! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡Esto nunca debió ser así! ¡Parece que el Rey de Pase ha vuelto para los hombres del uniforme tecnológico! ¡Pero es una vista hermosa para los de uniforme rojo! ¡Otro gol para los Super Strikas! ¡Un segundo tiempo increíble por parte de la punta izquierda de los Strikas! ¡El Sr. Tranqui ha vuelto! ¡Tres goles más para la cuenta de Shakes en esta temporada! ¡Eso es chicos! ¡Nos veremos la próxima vez con más acciones! ¡Venga para que la prueben! ¡No! ¡Otro gol para los de los después! ¡No! 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 Entonces, ¿quién quieras que gane? ¡Oh! ¡Papá! ¡El mejor equipo! La pregunta que se hace todo el mundo, ¿habrán encontrado los Superstricas la manera de enfrentar al Club Palmentierre? Esperemos que no sea una repetición del amistoso que se jugó en la arena. Oui, estoy seguro que este será igual de amistoso. ¡Ah! A pesar de los rumores de un entrenamiento secreto para este juego, parece que los Superstricas se mantienen con el juego que ya conocen. ¡Bien! ¡Ha sido efectivo! No tan bien. ¡Oh, cuánto tiempo! ¡Un pase desesperado! ¡Oh, el balón cae lejos de Shakes! ¡Despeje efectivo de Palmentierre! ¡Es increíble! Hasta el momento no pueden seguirle el ritmo. La táctica del balón a profundidad no les va a funcionar hoy. Hay una barrera interminable de manejo de pelota y pases de Palmentierre. Ya es suficiente. ¡Se desespera Rasta! ¡Bien! Si hemos aprendido algo desde el día en la playa, ahora es el momento de usarlo, Rasta. ¡Qué peligro para los Superstricas! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡No! ¡Gol de Palmentierre! ¡Que si alto lo hizo, no! ¡Muy fácil! ¡Sí! ¿Recuerdan el entrenamiento con Edwin? ¡Vamos! ¡Con total determinación! ¡Hemos aprendido de uno de los grandes jugadores en la historia de este juego! ¿Recuerdan los movimientos en la selva? ¡Juguemos el partido como los Superstricas! ¡Con el corazón! ¡Superstricas! ¡Fuuu! ¡Veamos si el segundo esfuerzo del capitán tiene más éxito que el primero! ¡Trankey está utilizando su ritmo mucho mejor! ¡Trankey a Tigre Tornado! ¡Tigre lo hace ver como si Palmentierre estuviera pegado al campo de juego con cemento! ¡Y Tranky ha hecho temblar a su marcador! ¡Shakes la controla, amasa y la manda al ángulo izquierdo! ¡Gol! ¡Qué buen gol de los Superstricas! ¡Este medio tiempo lo ha dominado Palmentierre! ¡Le damos crédito a los Superstricas! ¡Ellos no serán por vencidos! ¡Pero Aldo cumple su promesa! ¡Algo me dice que los Stricas están encontrando su ritmo! ¡Es hora de meter un gol! ¡Cuando estés listo, matador! ¡Sí! ¡El tiempo se acaba! ¡Él es fuerte! ¡La pregunta es! ¿Podrá Palmentierre mantener el empate con los Superstricas? ¡Oh no! ¡Se han cambiado los papeles! ¡Tranky está libre y Shakes está tratando de encontrar algún espacio! ¡Me alistaré para el pase de Tranky! ¡Disculpen! ¡Esta va por ti, Edwin! ¡Wow! ¡No! ¡Un gol increíble de la joven estrella de los Superstricas! ¡Rasta, no logramos! ¡Bakuin! ¡Oh! ¡Vualá! ¡Los Superstricas están hoy en una excelente posición en la tabla! ¡Así es! ¡Si se mantienen así, continuarán arriba! ¡Tigre! ¡Polo se veía como un espectador en esa jugada! ¡La carrera de Tigre Tornado termina ahí! ¡No tan rápido! ¡Mira lo que hace Tigre! ¡Qué control del balón! ¡Tiene a Ninja mareado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pigre Tornado se la envía a Tranky! ¡Sólo queda un defensor por derrotar! ¡Tranquía, Shakes! ¡Qué gran gol de Shakes! ¡Ha puesto a los Stricas arriba de Cosmos 1 a 0! ¡Lo que los Superstricas hicieron en sus entrenamientos ha dado frutos! Este es el último juego de los Superstricas antes de enfrentarlos. Espero que los observen de cerca. ¡Vaya forma de esquivarlos! ¡Rasta está bloqueado! ¡Un movimiento increíble de Rasta! ¡Parece que los Superstricas sorprenden a Cosmos a cada paso! ¡Ja, ja, ja! ¡Polo debería comprar crispetas y disfrutar del espectáculo! ¡Tiene Tranky abierto en las afueras de la portería! ¡La envió como un cometa! ¡El arquero no la vio venir! ¡Así es! ¡Ah! 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 ¡Buen tiro, Jakes! ¡Ah! Y olé, que los invencibles unidos se preparen para Gris ¿Qué es eso? ¡Márcalo, Mark! ¡Márcalo! ¡Adiós! ¡Adiós, Chase! ¡Hola, matador! ¡El matador está solo! ¡Pero qué gol! ¿Qué hacen, tonto? ¿No ven que Shakes es la carnada? ¡Bárcalo a él! ¡No! ¡A él! ¿Qué clase de formación es esta? ¡A él! ¡A él! ¡A él! ¡Defensa! ¿Alguien me copia? ¡Rasta, ataca! ¡Y la pelota está adentro! ¡Gol! ¡Qué movimiento! ¡2-0! ¡Gana, Strikas! ¡Se lo van a pasar a Shakes! ¡Rasta, ataca! ¡Se la pasa a Tigre Tornado! ¡Gol! ¡No, no, no! ¡Hoy tenemos un juego muy apretado! ¿Pero podrán poner el balón dentro del arco? ¡Oh, mierda de ese trabajo de pies! ¡Se vuelve a Rasta! ¡Ranky rompe el lado izquierdo! ¡Hay que suavizarlo para probarlo! ¡El matador encuentra un espacio! ¿Qué tendrá el matador guardado debajo de su manga? ¡Sólo queda ganarle a uno! ¡El Invencible! ¡No fue muy original el matador! ¡Será un juego largo para los Strikas y eso es todo lo que tienen! No lo hiciste ni mover Tienes que relajarte, Shakes Ahora, dispararemos a los ángulos ¡México no esperaba esto! ¡Son ráfagas de pases por medio del campo de los Super Strikas! ¡Santos está preparado para cualquier cosa que tengan los Strikas! ¡Shakes encuentra espacio! ¡Tendrá poco espacio para errar si hace el lanzamiento desde ahí! ¡Os ni sueñes! ¡Parece como si... ¡Entrara! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Un gol impresionante del goleador de los Strikas! ¡Shakes hizo... ¡Termina la primera parte! ¡Estamos de regreso! ¡Gigante se estira totalmente! ¡Venga en el palo y... ¡Gol de México! ¡El juego está empatado uno a uno! ¡No nos queda mucho tiempo! ¡Si los Super Strikas quieren ganar, tendrán que apurarse! ¡Parece que Shakes está decidido a vencer a Santos! ¡Hace un efecto! ¡Qué gran atajada! Te lo dije... Otra vez no... ¡Shakes! ¡No puedo creer que este haya sido el único tiro que hayas aprendido! ¡Entrenador! ¡Es que él cubre todo el arco! ¡No es solo lo que aprenden en el campo de juego y en las prácticas! ¡Piensen en lo que han aprendido en este viaje! ¡Se necesitan dos! ¡No queda mucho tiempo, Super Strikas! ¿Qué? ¡Qué buena recuperación, dude! Matador, patea al arco y haz que la pelota pegue en el palo! ¡Estás crazy! ¡Necesitamos un gol, no un tiro en el palo! ¡Confía en mí! ¡Solo hazlo! ¡Más te vale estar en lo correcto, Shakes! ¡Parece que el Matador y Shakes tienen un plan! ¡Se termina el tiempo! ¡Parece que van a tener otra oportunidad! Tranqui se la pasa al Matador, ¡el Matador se queda con ella! ¡Lo tiene en la vida! ¡Que pegue en el palo, que pegue en el palo! ¡Ha pegado en el palo! ¿Cuál es la posibilidad? ¡Que Chase esté ahí! ¡Gol! ¡Super Strikas gana! ¡No juego en Strikalandia! ¡Y Colosos se quiere llevar los puntos! ¡Pero van a tener que trabajar duro para poder vencer en su casa a los Super Strikas! ¡Rasta que va la pelota! ¡La lanza a Tigre Tornado! ¡Él siempre es una buena opción! ¡Ya veremos si puedes con esto! ¡Jamás había visto que desarmaran a Tigre Tornado tan fácilmente! ¡Tigre, muéstranos lo que tienes! ¡Tigre Tornado se ve perdido en el campo de juego! ¡Los de Colosos le están marcando cada paso! ¡Espía! ¡Qué buena jugada de los hombres de rojo! ¡Tigre Tornado podría poner a ganar a los Super Strikas! ¡El siempre está lleno de sorpresas! ¡Excelente movimiento! Sin embargo, Tigre Tornado no parece estar bajo control. ¿Estará sintiendo la presión de enfrentarse con su antiguo equipo la próxima semana? ¡Eso será en el próximo juego! ¡Por ahora necesita encontrar la manera de enfrentar a esta defensa! ¡El tiempo se acaba! ¡Hay que marcar un gol ahora mismo! ¡Rasta la pasa a Tigre Tornado! ¿Tendrá algo guardado para enfrentar a esta defensa? ¡Piensa Tigre! ¡Haz algo que ellos no espelen! ¡Pasa por entrar a la defensa! ¡Shakes hace un taquito! ¡Toma la esférica y dispara! ¡Oh la la! ¡Hermoso gol de Shane! ¡Este magnífico partido se juega intensamente! ¡Tenemos 30 segundos para el pitazo final! ¿Será que Tigre Tornado hace alguna jugada que nos sorprenda? ¡Ruge Tigre! ¿Qué pasa? ¡Tigre está! ¡Bueno! ¡Es un tornado! ¡Sacurrada está en medio! ¡Del ojo de... ¡La tormenta del Tigre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Súper estricas empatan! ¡Súper estricas empatas! ¡Oh! ¡Súper estricas empatas! ¡Súper estricas empatas!